Dentro le contaba desde el principio del programa que hoy, muy temprano en la madrugada mexicana, el presidente de Finlandia y la primera ministra de ese país dieron a conocer que Finlandia se va a unir a la OTAN. Va a haber, por supuesto, un proceso, una discusión en el Parlamento en Helsinki, pero es prácticamente un hecho que esto va a ocurrir. Y, simultáneamente, Suecia tiene la misma discusión. Y vamos a platicar al respecto con Leslie Alfredson, quien es emprendedora mexicana radicada en Suecia y fundadora de la Nordic Academy of Sustainable Leadership, sobre cómo se ve esa discusión en Suecia, cómo se ve la posibilidad, después de una historia de un país que ha sido generalmente neutral y ha sido un país que ha buscado la paz, cómo se ve en Suecia ese debate. Leslie, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Pascal. Me da muchísimo gusto estar con ustedes desde Suecia, que ya son las 4 de la tarde con 17 minutos. Así que me da muchísimo gusto la maravilla de la tecnología, poder estar aquí, compartir con ustedes cuál es lo que está sucediendo aquí en Suecia. Y, bueno, no debemos de olvidar, y me gustaría recapitular y hacer un poquito de historia. Existe lo que se llama la política de 1812, que es justamente esta política que se implementó después de que hubo una revuelta, en donde también se envolvía Rusia en ese entonces, en donde también estamos recordando justamente cuando hubo enfrentamientos con Francia. En ese entonces, Rusia protegió de cierta manera a Suecia. Entonces, desde ese momento, desde 1812, como que se hizo esta política de decir neutralidad. Nosotros no nos vamos a meter en ningún tipo de conflicto armado. Hicieron ese deal con Rusia y desde entonces esa ha sido la postura de Suecia. Estamos hablando desde 1812. O sea, una enorme tradición de neutralidad que está a punto de cambiar. Al parecer, este lunes ya se va a hacer, ya se hará oficialmente, se hará el anuncio de que Suecia va a entrar a la OTAN. Y es interesante, además, que ambos países, Finlandia y Suecia, tienen en este momento gobiernos de centroizquierda. En el caso de Suecia, el Partido Obrero Socialdemócrata Sueco es el que está en el poder. Y, pues, partido, por cierto, del asesinado primer ministro Olof Palme, que fue un hombre que tuvo durante la Guerra Fría una postura exactamente de neutralidad entre los dos bloques. ¿Qué siente la mayor parte de los suecos de la posibilidad de que esto se rompa y Suecia entre en la OTAN? Te voy a decir, el termómetro es el siguiente. Los suecos están muy acostumbrados a vivir amenazados por Rusia, siempre. De hecho, hasta hay una broma cuando estás, no sé, en una reunión, cuando algo se cae de forma estruendosa, siempre dicen, ¡Ay, son los rusos! ¡Ja, ja, ja! He seguido de risas, ¿no? O sea, eso es. Entonces, el termómetro de la gente, lo que la gente dice es que de verdad que preferimos morir de pie que morir de rodillas. Porque se siente realmente que ha llegado ya un límite de amenazarnos constantemente. Digo, ahorita ya lo, ya, y lo lees en las noticias, ¿no? Ya lo está diciendo, por ejemplo, los ministros de defensa en Rusia. Si entra a Finlandia, olvídense que vamos a tener neutralidad con temas de las armas nucleares. Olvídelo, ahí las van a tener. Si Suecia entra, o sea, esta amenaza es algo que no va en la cultura sueca. Y sabes que esto, justamente hicieron una encuesta a las personas que son militantes de los partidos políticos, y el 57% está a favor. Ahora, te he de decir que hace un año, antes de la guerra de Ucrania, ese resultado era mucho menor, era treinta y tantos por ciento. Pero te estamos hablando de un porcentaje muy grande de la población que están apoyando esto. He de decirte también que los partidos, pues hay un consenso, salvo el partido de izquierda y el partido verde, que ellos sí dijeron, no queremos entrar a la OTAN. Y justamente es interesante para los que nos están escuchando saber que el Partido Socialdemócrata ahorita mismo está discutiendo este tema. Lo que dice el diario Expressen, que es uno de los más grandes de circulación nacional, menciona que para el domingo 15 se va a tener esta gran plenaria del partido para discutir si sí es un sí o un no, que se va más hacia un sí. Y se espera que el 16 de mayo, por la mañana, más tarde a la hora de la comida, nuestra primera ministra Magdalena Anderson va a hacer este pronunciamiento de que Suecia va a entrar a la OTAN. Y se espera la visita de Sauli Ninisto, que es el presidente de Finlandia. El 17 de julio se espera que venga a Suecia para tener una reunión con Magdalena y va a estar aquí en el país dos días. Entonces, bueno, parece que esto ya se coció. Está avanzando. Está avanzando. Entonces, hubo un cambio en la opinión pública a raíz de la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. ¿Cómo ha tomado la opinión pública esta invasión? ¿Sabes qué? Suecia es un país muy solidario. Y ves en las redes sociales de la gente de a pie cómo están haciendo todo para darle la mejor acogida a las personas y a los refugiados ucranianos. Ves colectas de ropa, colectas de maletas, que es lo que más necesitan en este momento, porque vinieron sin nada. Entonces, colecta de ropa, de maletas, de víveres. La gente está apoyando para que los chicos puedan entrar a la escuela, se están buscando traductores. O sea, el pueblo soco es un pueblo muy solidario. Y sin duda alguna, pues, el ver que una persona, bueno, un europeo, que aparte físicamente es muy parecido a ti, está pasando por una situación, pues, que hipotéticamente podría sucederte también a ti, pues, definitivamente por eso cambia tu punto de vista. Y por eso la gente dice, bueno, pues, si entremos a la OTAN, y también lo dicen las Fuerzas Armadas. A ver, si Finlandia entra a las Fuerzas Armadas y no lo hace Suecia, nuestra postura va a ser sumamente vulnerable. Entonces, es un sí o sí entrar a la OTAN. Y como te lo digo, es los partidos, son las Fuerzas Armadas, y es la sociedad que están a favor de entrar a la OTAN. Porque además, digo, no es un país suecia con una frontera terrestre con Rusia, pero la distancia de Estocolmo a San Petersburgo es muy corta, nada más un tramo del Mar Báltico. Sí, pero no olvidemos que hay una isla que se llama Gotland, que está justamente entre Suecia, Finlandia y muy cerca de Rusia. Sí, son vecinos. Entonces, justamente ese sería el pedazo de tierra que Rusia podría tomar. Y también es como una isla muy estratégica porque te da el acceso a todo el Mar Báltico. Entonces, no es cosa menor que este pequeño pieza de tierra. Vamos a seguir esta discusión. El próximo lunes, entonces, espera que el Parlamento Sueco, el partido de gobierno lo va a discutir el domingo y el lunes lo va a discutir el Parlamento Sueco. Así es, y ya van ahí, ya se va a hacer el anuncio formal el lunes. Bueno, Leslie, pues muchas gracias por darnos este panorama desde Suecia de cómo se está interpretando lo que se dio a conocer hoy en Finlandia, la entrada de Finlandia a la OTAN y lo que podría replicarse también en Suecia. Muchas gracias por el enlace. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, Leslie Alfredson desde Suecia. Pues así las cosas, la verdad es que, y además la reacción en Rusia contra la decisión finlandesa pues ha sido muy dura el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo que esto representa una amenaza para su país.